No puedo comprender qué pasa entre los dos, si tanto me has querido. Si andando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Sin algo te falté, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termine es un fracaso, amor, amor. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termine es un fracaso, amor. No puedo comprender qué pasa entre los dos, si tanto me has querido. Y estando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termine es un fracaso, amor, amor, amor. Que cada día que termine es un fracaso, amor, 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 amor. ¡Suscríbete al canal!